hola a todos cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a fallout 4 vamos a continuar después de que el último vídeo hace ya ocho años 2016 fijaros que en los comentarios de ese vídeo dije oye quizá en el futuro hagamos algún vídeo más de este juego puesto toma ocho años después menos mal que se está quitando la niebla maravilloso llevo un rato esperando y no se quitaba bueno antes de comenzar daros las gracias como siempre por el apoyo porque sin vuestro apoyo esto no habría sido posible el que yo ocho años después continúe una serie no es que vaya a continuar la como tal vale vamos a vamos a explicarnos un poco sobre toda la gente que no lo sepa pero bueno este juego ha recibido después de diez años después o nueve años después de su salida ha recibido un parche next gen donde pues oye supuestamente han mejorado el rendimiento en consolas han metido algunas cositas por ahí suelte citas pero bueno en cuanto a rendimiento y demás pero no nos vamos a engañar yo tengo mucho miedo tengo mucho miedo porque si bien este fin de semana he estado yo probando dándome alguna vuelta por ahí y está bugueado hasta las trancas vale o sea ya os lo digo hay buja aquí pero para parar tres tres en mi partida obviamente porque yo tengo todo exploradísimo y tengo ochocientas mil bases y bueno vale sabéis que tenemos todo prácticamente menos un par de localizaciones como era el laboratorio este de polimer labs y otra casa que había nuevo por donde estaba por aquí por el centro una mansión la casa cabo puede ser no me acuerdo que estaban bugueadas en mi partida y no pude completarlas pero por el resto sabéis que están todos los dlc y todo me está dando vueltas por mis asentamientos por los más grandes la espectáculo island donde tenemos la arena me he venido a santuar y me he venido aquí al red rocket y voy a quitarme aquí al bandega para acá y que queréis que os diga claro tengo tantas cosas puestas tengo que hay cosas muy raras vale gente que está haciendo cosas raras y y bueno el caso es que me puse a probar también una partida desde cero y a los cinco minutos de empezar se me quedaba el personaje enganchado bueno da igual el que quiero decirnos con esto yo voy a intentar hacer una de las cosas que ha metido nuevas que es la misión ecos del pasado que está relacionada con cierto enemigo ya conocido por todos los supervivientes moradores y demás que jugáis fallout cualquiera de ellos porque es un enemigo bastante icónico me parece que pertenece al creation club creo que no lo ha hecho no lo ha hecho veces la como tal pero bueno viene a ser un poco pues como como el aniversario edición de skyrim vale que han metido algo de contenido y lo han puesto así gratis vamos a decir entre comillas así que sabéis que vamos a hacer vamos a jugar esa misión no sé si nos llevará un momentito no sé si nos llevará varios capítulos pero bueno el aire de la idea es pues eso aprovechar el tirón que tenemos ahora todos que son audio aprovechar ese tirón o esas ganas de jugar que tenemos todos yo por lo menos fallout después de la serie maravillosísima serie que os recomiendo a todos y a todas y no me voy a enrollar más vamos a continuar que tengo la pistola aquí tengo el rifle este el railgun maravilloso y creo que ya no tengo más no no tengo más ostras no sé vamos a llevar el rifle este no que vale bien no esa no el railgun con dos narices me iba a llevar un aservo pero vamos a seguir con mi política de hoy no veo usar servo porque quizá encontremos alguna vale porque sé las recompensas que pueden salir o que pueden dar en esta misión igual no nos hace falta para activar la misión si tenemos aquí madre mía esta es investiga la última posición conocida de la caravana desaparecida no tengo que activar ninguna radio nada porque se me activa por ahí una alarma investiga última posición conocida de la caravana desaparecida vale desloj mira vamos aquí ese no era el asentamiento de los necrófagos si esto se nos va a hacer de noche bueno pues vamos por aquí amigos amigas bueno para el que se lo pregunte yo no llevo nada de mods nada más que éste vale la armadura es de esta armadura es de un dlc el de far harbor que no llevo nada raro vale sigue las manchas de sangre no sé por qué vamos a encontrar a alguien dando esas leches ahí albóndiga encontrar un enemigo dónde albóndiga tranqui 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 ostras que están aquí ya hola soldado del enclave pues sí amigos y amigas muérete un poco anda majo cuidado que este va a conservo le he roto el casco ahí va que hay otro ahí ostras que duro cuidado 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 dónde está el bandida ostras que es que es legendario por favor que yo tengo puesto este juego con una dificultad demasiado alta a mí me parece vamos a tirar de bats a tope a tope ostras pero como son tan duros no no oigo que ¿qué pasa? madre mía me van a matar albóndiga me he cargado al otro disparando a este fallando ¿es posible que haya pasado eso? creo que sí albóndiga chico cuidado la torreta pues me parece que sí que he disparado a esta madre 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 la que se ha montado ahí ¿pero qué está pasando? salen todos los del campamento que he fregado ostras que he fregado a ver tengo bastante bien defendidos los campamentos pero madre mía vale pues empezamos fuerte reducen 15% el daño en posición estática una basura a estos niveles ya tenemos enclave x02 casco brazo izquierdo brazo derecho pues ya tenemos un aservo del enclave ¿qué os parece? tenemos por aquí un rifle de plasma que me da un poco igual cartucho célula plasma rifle ¿qué hace? ¿qué hace? chapas del enclave y aquí tenemos una armadura de combate del enclave a ver ponte aquí por favor aquí lo tenéis con esas pinturas del enclave maravilloso todo nos lo vamos a llevar y efectivamente se han cargado aquí a una caravana ah mira aquí hay otro este es el que hemos matado nosotros ¿no? ese estaba muerto ya creo supongo o se lo ha cargado o se lo ha cargado albóndiga vale me llevo esto igual se lo pongo a algún colono vale parece ser que aquí hay algo y había una torreta aquí torreta láser del enclave ostras vamos a poder conseguir también esquemas de fabricación albóndiga 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 bueno que tú te sabes estar buscando algo por ahí pues sí aquí tenemos cositas del enclave a ver terminal de operaciones de campo del enclave que Dios bendiga a los Estados Unidos vale no sé de qué va el tema el control de la torreta ya obviamente no a ver registros de recuperación operaciones de campo a ver servoarmadura Hellfire se han visto en la zona varias servoarmaduras Hellfire su recuperación es de la máxima importancia notas un comerciante de la zona fallecido ha corroborado el rumor de un delincuente llamado Pirómano dispone de una servoarmadura Hellfire creemos que Pirómano tendió una emboscada al desertor y le quitó la armadura la operación de recuperación debe comenzar cuando antes vale tengo yo una misión relacionada con esto pensaba que era una misión del juego la he visto antes cuando hemos mirado misiones pero no parece ser que es otro añadido incinerador pesado bueno el incinerador pesado será igual que en el 3 a ver una comerciante de la zona fallecido también ha corroborado el rumor de que un grupo de fanáticos llamados los forjados dispone de un incinerador pesado los forjados no son los de la a ver espera al parecer un soldado fallecido intercambió el arma por provisiones el soldado ha recibido su castigo la operación para recuperar el arma debe iniciarse de inmediato vale pues igual es que por eso están aquí por aquí había una base igual es esa con la que estaban liados a leches los de nuestro campamento igual no pero yo recuerdo una especie de factoría donde había un tío no sé si recordáis es que no sé acuérdate tú en qué capítulo está una factoría donde había un un porrón de zumbaos y había un el jefe de los zumbaos era que a lo mejor es el piromanor a este no lo sé bueno vamos a vamos a dejar de de inventarnos cosas arma tesla me interesa tengo yo una armadura tesla se ha confirmado la presencia de armas tesla en la zona sobre cooperaciones prioritaria vale pero no me dices nada qué más tenemos servo armadura x02 esa ya la tengo se ha visto una servo armadura x02 en la zona es fundamental recuperarla el equipo estaba en poder de un desertor que huyó de la commonwealth de masachuses masachuches inteligencia está trabajando para localizarlo pues o esta era la desertora o es que ya la habían recuperado o a lo mejor no la x02 en algún otro juego hemos visto la x02 la x01 la x01 pero la x02 es la que llevaban en el 3 el enclave no me acuerdo núcleos de fusión tenemos constancia de la presencia de varios núcleos de fusión en la zona a0 es muy importante recuperarlos los servicios de inteligencia han podido determinar que hay una cantidad significativa de núcleos de fusión de la commonwealth de masachuches perdonad el sistema ¿vale? hay que recuperar cualquiera que se localice conforme a las órdenes recibidas cualquier civil que tenga su poder uno de ellos será eliminado antes de la confiscación de lucro que maravillosos son la gente de la enclave sois unos hijos de la grandísima armamento de plasma vale si se te parece la hermandad del acero jeje un grupo de mercenarios de la zona conocidos como los artilleros cuenta con una cantidad de armas de plasma especialmente elevada cuando se presente la ocasión hay que acabar con sus pelotones y confiscar el armamento eso está bien ¿vale? eso hacerlo si queréis conforme a las órdenes recibidas se perseguirá y ejecutará a los supervivientes apéndice se ha confirmado la presencia de la hermandad del acero en la Commonwealth de Massachusetts aunque es de presumir que también sean posean armamento de plasma debe evitarse la confrontación directa y tanto porque si no nos pateamos el culo recordemos que yo aquí pertenezco a la hermandad del acero cartuchos de plasma concentración elevada de armamento de plasma en la zona su recuperación es de cierta importancia ¿vale? igual sí es lo mismo exactamente es lo mismo vale vamos a ver que más tenemos órdenes sólo para el oficial directiva de la misión recuperación de equipo valioso de manos de personal no autorizado establecer un campamento discreto en la zona y enviar informes quincenales al mando sobre las actividades en la zona identificar la posición del equipo desaparecido por medio del reconocimiento la presión la tortura o cualquier otro método eficaz al terminar las interacciones con la población despacharla que majos al identificar la ubicación del equipo proceder a su recuperación y despacharla a los testigos ¡ay! enclave enclave no cambia nunca descargar frecuencia de la baliza de seguimiento vale encuentra la posición de la baliza perdón registros de recuperación no pero eso ¿cómo? órdenes ya está ¿no? sí vale vale ya está de acuerdo diréis ponte la servo no puedo no puedo necesito un necesito un chasis vaya no ando muy deprisa yo no sé bueno eh albóndiga se ha pirado directamente vale me ha marcado algo ¿dónde está ¿dónde está tío? ¿qué dices? me vais a meter en algún búnker tío nos van a meter en algún búnker vale bueno vamos a hacer una cosa yo tengo por aquí cuidado que por aquí el refugio 25 está aquí eh fijaros ese refugio ese sitio no lo tengo ni tocado el el asentamiento eh ¿dónde estabas? con la leche no me des sustos cuidado que por aquí suele haber behemoths coño ¿pero qué pasó con los legendarios? bueno vale recordemos que este juego yo lo tengo en muy difícil o en algo así en superviviente no brazo al derecho para la manada ¿en serio? de la manada me dan aquí cosas entonces creo que por el tema de la dificultad ¿por qué no? ostras voy a petar de peso vale vamos a dejar cosas aquí por el tema de la dificultad igual nos van a estar apareciendo enemigos legendarios más de lo que deseemos pero bueno vamos a intentar continuar un poco con la política de mi partida pero bueno igual no es buena idea lo vamos a pasar un poco más vamos a dejar la armadura de combate total recordemos que tenemos todos los talleres comunicados vale tengo todos los talleres comunicados no hay problema que lo deje aquí luego lo puedo coger donde yo quiera voy a dejar la armadura al aservo del enclave ostras es que he pillado muchas cosas claro las armas estas armas son las habituales además el daño muy bajo ahora mismo es que no sé vosotros fijaros tienen esta esta está bien de daño pero fijaros por ejemplo mi pistola tiene 200 y pico y este tenía esto que es donde está ah mi gauss aquí el gauss tiene 400 y pico o sea que esas armas se nos quedan un poquito un poquito cortas es que aquí se podemos guardar porque mi personaje corre tanto tengo alguna perk que desconozco igual sí igual tengo alguna perk que desconozco pero no sé por qué mi personaje corre tanto ya está de todas formas ya os digo que me da un poco de miedo la he liado ¿no? me da un poquito de miedo las armas no me las llevo el tema de los buguetis que a lo mejor a lo mejor no es culpa de Bethesda cosa que dudo pero bueno eh tened en cuenta que esta es una partida muy muy larga creo que son 12 o 13 días de juego si no recuerdo mal eh calculad las horas y aparte que esta partida al principio para los que visteis la serie tuvo mods entonces igual los archivos están como están ¿vale? pero si pasan cosas muy raras aquí no sé por qué mi personaje se mueve tan rápido vamos también estoy acostumbrado ahora que he estado jugando a Fallout 76 y se ve bastante distinto de hecho este se ve bastante mejor o por lo menos es la sensación que me da a mí uy por ahí oigo ¿qué venís a echar una mano? espérate a ver si van a ser del enclave que el enclave también tiene vértice no vale son nuestros queridísimos hermanos y hermanas uy mal no me voy a dar a tu casa cuidado el coche aunque se está esperando madre nos he hecho una mano o qué son son mutis madre mía que duros pero tío durísimos no no han derribado el verti estáis bien viene un zumba corriendo con una bomba mírale no corre hay que dispararle al brazo no no a la cabeza no al brazo corre oh no me he quedado atascado me he quedado atascado ay madre mía la que se está liando bueno 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 estáis bien anda que os han derribado el verti diablo diablo del óxido pero esto que es toma come pipa madre mía espera activa el como se activa los críticos aquí toma para tu casa como me encanta como me encanta usar el bats como he hecho de menos el bats además que yo recordad que tenemos una build hecha bastante enfocada en el bats en este personaje madre mía pues nada amigos amigas se nos ha complicado el tema un poco eh oye albóndiga se pone a recargar ahora venga mátalo pero si amigos amigas yo soy de la antigua escuela y a mi el bats me encanta lo adoro me flipa lo necesito donde estabas chico mira una nuca cola y una cherry maravilloso los diablos del óxido esos que hemos visto rectificarme si no es así pero me parece que eran del DLC automatron ¿verdad? la facción esa que reprograma droides o usa usa partes de droides me cago en todo que me atasco se ponían piezas de sí peto de robot cajo de robot sí pero bueno rifle de asalto pues nada se ha montado un fregado un Cotenager aquí como dice el bueno de Richard de esos guapos guapos y mis hermanos el desgraciado este con la bomba en la mano tú yo atascándome con todos los con todas las cosas mis hermanos se han pirado parece que sí o se han muerto vamos chico que tenemos que buah entonces era que me tenga que ir a por un aservo no sé yo si este ¿cómo? ¿qué he descubierto? ¿algo de la clave? sí ¿y por qué me manda ahora ahí arriba? agua no tengo otra cosa que hacer vale que es la típica que voy a encontrar una señal ¿no? sí me va a tocar ir a por un acervo no os digo nada donde nos estamos metiendo sabéis perfectamente lo que hay aquí dadme un momentito voy a ir a por un aservo vale ¡uh! menos mal encima empieza una tormenta de estas bueno me he traído una de mis servos favoritas ¿vale? que es esta T51 de Nuka Cola preciosa maravillosa que conseguimos conseguimos durante el DLC de Nuka World madre mía aún así pillamos radiación por un tubo ¿dónde tenías yo el el Radaway puesto? me da miedo me da miedo ¿os lo he dicho? me da miedo los los bugs vamos a meternos un Radex el que tengo vinculado es el Radaway pero bueno vamos a meternos un Radex y digo lo de esta zona aparte por la radiación estamos en la zona el más resplandeciente por aquí está lleno de de ostras que no me sale el nombre tío me sale Death Cloud los sanguinarios ¿va a ser un sitio nuevo o va a ser un sitio que ya conozco? madre mía pobre albóndiga yo creo que nos van a meter en algún búnker tío bueno a lo mejor no vamos a ir un poco ágiles vamos a acercarnos un poco cuidado aquí todos los bichos son peligrosos no tío no tío bueno da igual bien bien cuidado con este que viene madre mía ¿por qué ahora fallo tanto? dale dale un crítico no te cortes podría haberme cogido mejor servo armadura no os voy a engañar porque tengo la T la T es la O ostras no ahí ¿se mueve tanto la cámara? bueno pero esto se movía mirad ¿cómo se mueve la cámara tanto ahora? se movía tanto la cámara que me cuesta hasta apuntar en bats no sé estar ahí he perdido costumbres vale ya está vamos a decir que estoy oxidado no me acuerdo seguramente fuera así lo he oído lo he oído lo he oído madre mía pero con la tormenta la servo ¿albóndiga? ¿dónde está tío? aunque la servo se escucha bastante bajita ahora antes era más ruidosa ¿verdad? 39% no no se para allá sí creo que va a ser allí no sé yo recuerdo que en esta zona había una serie de búnkeres del ejército y igual en alguno ostras la madre que me pare bueno legendario pero aquí son un chiste tío aquí los sanguinarios en comparación con no sé Fallout 3 por ejemplo bueno New Vegas yo lo pasaba fatal con los sanguinarios rifle de combate causa cada vez más daño a medida que avanza la noche y menos daño durante el día interesante vale sí yo creo que va a ser ahí y albóndiga albóndiga se ha pira todavía levantarme porque a veces que se queda por ahí pillado para variar ya sabéis que no solía utilizar muchos compañeros durante la serie simplemente para desbloquear sus sus tramas y demás pero ¿dónde está la cueva eso? ¿está ahí la cueva? a ver 56 60 ostras ¡ay! es que con el nivel que tenemos por cierto que hemos subido a nivel 109 escúchame es que todos los bichos que salgan van a ser muy peligrosos 58 6 58 6 no tiene que ser para allá ¿es hacia allí? sí 59 la caña es como mola ¡mamá! ¡abuelo! bueno a veces a veces que no 63 63 63 63 36 para allá 64 en tu casa ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡quieto! ¡quieto! ostras os juro que me cuesta muchísimo apuntar tío ¿qué han hecho? 65 59 66 66 sí es para allá ratatopo ¡mira! una topota madre ese chiste lo uso demasiado recarga 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 combustible bueno recarga 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 combustible otra vez 70 no para allá no había visto el mutascorpio había visto el edificio pero maravillosa habilidad de marcar objetivos 75 ah mira sí hay algo nuevo ahí o algo que no tenía yo explorado ¿se están pegando? bueno 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 padre que se teletransportan cuidado 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 dale toda la cara cuidado el bondiga eh toma un critiqui pum no lo he matado dios tómate uno de estos ¿por qué me estoy curando? no me he tomado nada para curarme me estoy curando interesante 83 86 84 75 uh va a ser eso de ahí hay alguien arriba tía que lleva no sé no sé qué es esa arma le he quitado el casco qué bueno ahora les quitas el casco de las herva maduras o ya pasaba pues es que tened en cuenta 8 años gente 8 años sin tocar este juego cuidado que está vivo y yo no sé el arma que lleva si es un gordo o qué era vale mira a los soldados ya acabo de caer una piedra vale quita la baliza qué bueno ¿dónde estás? ¿se ha muerto o qué? ¿con cuál puedo subir volando? oficinas del ático ah pues se ha muerto ¿dónde? nada para tu casa hay alguien más eh cuidadito cartucho escopeta ¿qué escopeta era? eh vale enclave a tope ¿tenéis algo aquí interesante amigos? vale cartucho celular dinero un momentito que quiero rapiñar el cuerpo de ostras me encuentro súper torpe con la servo pero aquí es bastante necesaria alba tesla ¿qué es esto? esto es nuevo perdón daño 69 jolín la garganta tío que guapa el daño sinceramente no es muy alto pero porque yo no tengo perks que tengan que ver con armaduras de energía y imagino que esto será considerado también arma pesada pero bueno para saca vamos a llevarnos ya ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé alguna cosa voy a limpiar el momento y diréis ¿para qué lo coges para tirarlo? porque quiero ver por si nos han tirado algún tipo de arma nueva no es típica pistola de plasma nada eso es mío y esta esta obviamente me la voy a llevar voy a tirar eso voy a tirar eso voy a tirar eso espérate espérate mk6 x02 mk6 va a haber varias no me he dado cuenta que mark era la era la primera que hemos pillado hay varios tipos no sé a lo mejor me estoy motivando ostras me molaría encontrar un sanguinario de un clave ostras es verdad que tengo la luz roja en esta en esta servo es una luz táctica ahí va un poquito más ahí está bueno estimulantes a ver aquí pues estoy cegato pues no tengo ni idea por donde tenemos que ir igual es por fuera el caso es que oigo por ahí una una torreta vamos a bajar cartucho célula vale no no vale tío donde está la entrada no tengo no tengo ni idea gente por ahí porque por arriba no me dejaba o no lo he visto yo vale por aquí coño sí estoy aquí hola y la vida que ha pasado ostras que me han encerrado no le he quitado no le he quitado nada de vida o sea le había reventado la cabeza pero no le he quitado nada de vida dale crítiquín ahí está no puedo desactivar la maldita alarma una balleta es un tío limpio no voy a pillar más MK6 también voy a pillar las chapas del enclave me parece algo me parece algo curioso lo de las chapas igual siempre me paro se habrá ido mira el bonde no estorbe es bonito ostras pero ¿y cómo desactivo yo la alarma ahora? Houston tenemos un problema o tengo que bajar por aquí vale vale y no vuelvo me estoy poniendo un poco nervioso hola tu prima sí joder la torreta este arma era de los zumbados del átomo por si alguien se lo pregunta de estas que emiten radiación daño a radiación a ver cartucho munición ¿qué es esto? visión nocturna ah no pasó MK6 también vale pues nada pero ¿por qué cogen los cadáveres tío? cartucho de plasma chapas ¿por qué hay tanto silencio? hola estéis más de gatos te he reventado te he reventado a ver a lo mejor siguen aquí sí sí, sí aquí sigo se habrán marchado eh, 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 eh sí, sí estáis al salvo pero quita la puñetera alarma ya tío corona ostras ostras nada, aquí está esto aquí jejeje perro ah, muérete no parece que haya nada aquí que tenéis munición granada cartuchos con la luz táctica mira, aquí tienen los ojo voz de esos los que usaba en el 3 eh, eh John Henry se te ha caído algo contraseña del terminal cartuchos manía estimulante chapas del enclave uniforme de coronel total ya no lo necesitas vale, igual puedo desactivar vale, tenemos la contraseña eh terminar, cierre sí, por favor bien no, tío a ver eh, comunicaciones solo para el oficial al mando tiene usted permiso para acceder a las comunicaciones en caso contrario pongase en contacto con su superior para que pueda tomar medidas disciplinares que pase un buen día entrada nuevas órdenes a ver tachado tachado comandante elías cuarteles de campo comandante tomamos nota de sus observaciones se confirma eh que la Commonwealth de Massachusetts es una zona viable para establecer una base de operaciones permanente o sea que sigue el enclave tocando las narices tío si su misión actual avanzas en contratiempos le asignaremos más recursos entre tanto entre tanto le recomiendo que procure identificar aquellos puntos en la zona que puedan usarse para albergar más personal no importa que haya residentes civiles en las posibles ubicaciones si es necesario se les puede eliminar nota tiene usted permiso no esto es lo de antes vale salida situación actual los cuarteres de campo y el campamento ya están operativas sin apenas incidencias de consideración la recuperación de equipo avanza a una velocidad razonable aunque creo que dicha velocidad aumentaría si se pudiese asignar más personal a la misión de todas formas el tipo que haya asignado estas misiones no debe ser muy inteligente cuando les mete aquí en medio del mar resplandeciente a hincharse a radiación pero bueno servo armadura hellfire encontrada la comerciante nos ha informado de que un miembro de los forjados usa una armadura que se corresponde con la descripción de la servo armadura hellfire la última vez que se vio se dirigía al puesto de escucha bravo organizaremos una patrulla de reconocimiento dentro de poco para confirmarlo vale son los siguientes que vamos a hacer supongo el incinerador pesado también lo tiene el mismo efectivamente se encuentra en la siderúrgica saugus si es el sitio que yo decía es el sitio que yo decía esto que es hemos capturado un comerciante a poca distancia del campamento creo que puede proporcionarnos información interesante si se aplica la presión apropiada del soldado de primera matías y yo nos pondremos a ello enseguida novedades sobre la ubicación del arma tesla tenemos razones para creer que puede haber un arma tesla a poca distancia de los cuarteles de campo hasta que lo confirmemos postergue cualquier operación relacionada con ello pero no es el arma que he encontrado ya sabéis la que llevaba el primero que hemos eliminado o la primera es un placer para mí informarle de que hemos terminado el campamento el pelotón ha recibido las instrucciones correspondientes y las operaciones se inician de inmediato vale ¿qué pasa chico? viene dime que es la hermandad ah vale esto será para subir si no ostras o sea que el vale vale estos no estaban aquí ¿no? ¿hay un verti del enclave o qué? necesito saber si es del enclave si es del enclave os voy a derribar ¿por qué está? ¡pum! a tu puta casa perdón si lo he volado aterrizado ¡no! ¿a dónde ha sido? ¡a dónde ha sido? ¡a dónde ha sido! voy a reventar voy, voy, voy ¿qué llevan? soldado Hellfire ¿te veis incineradores? que me revientan ahí va se te ha caído algo ecos del pasado ha completado chicos, está bien qué malos, eh cabula de leche a ver ¿qué tenéis vosotros? combustible dado incinerador pesado chapas vale otra servo Hellfire MK6 me la llevo uf vamos petaos si me tomo algo ven ven algo diga ven ven oye por aquí ven ven oye ¿qué tal estás, colega? eh ¿cómo? ¿y hablar? ¿por qué no me deja hablar? ven ven aquí joder perdón ¿quieres venir aquí? oye ven aquí no me deja a ver si tenía algo gracias, eh nada no me va a dejar gente pero albóndiga por favor atención toma ven aquí chico ahora ¿qué tal estás, colega? ostras, la madre que me parió no, hablar no vale culpa mía perdón 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 ve ahí ven ahora comercial eh ¿qué llevas? madre mía a ver si le puedo dar algo de esto cuando tú ando lleva no sé cuánto peso podía cargar vale nos ha nos ha apañado madre mía albóndiga dios podéis llevar de todo voy a llevarme esto no sé si voy a poder llevar más cosas a ver si no lo tiro, eh ah pues lo tiro el uniforme del coronel me lo quedo brazo derecho, brazo izquierdo pierna derecha casco pierna derecha pierna derecha a ver, espera que las vamos a liar esta la health fire que esta ya tengo suelta ya está consultar una me vale vale pues ya hemos completado la misión hemos reventado el verti vamos a acercarnos porque había otro había otro soldado del enclave igual no me voy a poder llevar nada pero más que nada por si tiene es la misma, ¿no? hay que ser no mk5 cago en tu padre mk5 mk5 a ver ¿cómo lo podemos hacer? tengo por aquí este daba peso y mus no tengo musculeína nos tomamos esto eh cago en todo el incinerador me lo voy a llevar también bueno, da un momento bueno, lo que voy a hacer es aprovechando el nivel aunque sea porque fijaros tenemos especialización toda en esta de aquí rabia de los aviondos fuego concentrado vamos a ponernos que no tengo puesto nada de fuerza de llevar peso a ver si con esto vale, bien pues como aquí ya está el tema tenemos que hacer la del pirómano ¿vale? pero lo que vamos a hacer es irnos a nuestra base donde tengo yo las servos es aquí en el red rocket aquí en el santuario también tengo ¿vale? pero lo que pasa es que esto es tan es tanto bugueadísimos aquí están todos bugueadísimos por aquí están todos está curí está hancock está vamos petaísimos está valentine están mis robots defensores vaya aquí está una fábrica de robots de automatron por ahí vemos a curí hancock creo que también mira estas son ojo alerta de spoilers está piper bugueada ¿qué tal bonita? ¿qué? empujando a la casa vamos a ver si podemos montar ostras no puedo montar un aservo me cago en todo bueno voy a hacer una cosa voy a montar un aservo y la vemos antes de irnos ¿vale? vale estamos en santuari por aquí tenía yo un montón de mira por aquí tenemos una x01 pero yo tenía en esta casa creo a ver tengo aquí el banco ostras no tengo banco para ser dos vale aquí tenemos la del ferrocarril la de los minumen vale bueno ferrocarril porque puse yo una del ferrocarril por aquí dentro mira 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 esta es pero no tengo ah menos mal vamos a dejar esta aquí quito el núcleo aunque no creo que la vaya a pillar nadie vamos a pillar una de estas y vamos a ponerle madre mía anda que no tengo núcleo de fusión a ver si puedo montar a ver brazo izquierdo pierna derecha casco me cago en todo torso brazo derecho pero las estoy mezclando si las estoy mezclando dale momento vale ya tengo todas bueno las tres que hemos conseguido no se si habrá más vale las he montado y demás he tenido que reparar algunas piezas obviamente pero bueno no se si habrá más servos del enclave pero bueno aquí tenemos está lloviendo son super parecidas estas dos esta es la mk6 y esta es la mk5 que como veis son prácticamente iguales si bien este tiene la bandera de los eeuu del enclave y esta simplemente la bandera del enclave bastante curioso pero voy a decir una cosa la que más me gusta es esta la hellfire ostras me mola un montón tío me parece un armario tremenda y por cierto no hemos puesto me han sobrado piezas el incinerador pesado aquí lo tenemos y esto no estaba en el juego base verdad que lanzaba los pelotazos es que no recuerdo si estaba en el 4 no lo sé sé que en el 3 sí pero en el 4 no tengo ni idea así que nada aquí tenéis las servos del enclave lo vuelvo a decir no sé si habrá alguna manera de conseguirlas yo que sé por lo que sea a lo mejor que aparezcan gente del enclave por ahí de vez en cuando atacar no tengo ni idea si lo sabéis comentármelo que haces albondiga y nada espero que os haya gustado lo dicho voy a hacer otro capítulo y yo más que seguramente sea un poco chorra porque será lo que os he comentado como como los capítulos de la aniversidad edición de Skyrim simplemente vamos a ir a hacer esa misión del pirómano que si no recuerdo mal tenemos no lo sé igual lo tenemos por aquí perdón invocar al diablo mira aquí está encontrar y matar al pirómano pues la tenemos así que posiblemente haremos eso en el siguiente capítulo de Fallout 4 no sé cuándo lo subiré no sé cuándo veréis este pero pero bueno supongo que el lunes día 6 si yo creo que el lunes día 6 lo dejaré subido por el canal y luego ya continuaremos si es que continuamos así como como off topic el tema de Fallout 76 porque lo dicho están bajando muchísimo las visitas pero me encuentro con sentimientos encontrados bajo la redundancia ya que muchos de vosotros me habéis pedido por active por pasiva que continuemos es así entonces seguramente algún capitulillo más venga vale pero lo dicho días libres no sé si habré podido grabar o no así que no me lo tengáis en cuenta pero que sepáis que va a haber un poco contenido así intermitente o igual ya desde el lunes ya tenéis toda la semana llena de vídeos no lo sé pero bueno decidme qué os ha parecido decidme si os ha gustado estas servos la verdad que molan un huevo las cosas como son al margen de la facción que son unos hijos de satán pero las servos joder tengo que comparar yo estadísticas porque no sé cómo andarán de estadísticas pero bastante guay bastante guay me gustaría también saber si de vez en cuando vamos a recibir ataques del enclave eso estaría muy chulo y no me rebe más de verdad muchísimas gracias por acompañarme espero que os ha gustado y si os ha gustado hacedmelo saber con un buen like comentar lo que queráis y nos vemos en el siguiente capítulo adiós al bondiga que parece que ya te está aburriendo cuidado mucho chao gente adiós al bondiga adiós al bondiga con un buen like adiós al bondiga adiós al bondiga no me rebe más